Si Messi gana el Mundial sería el mejor futbolista de toda la historia de forma indiscutible, ¡vamos a verlo! Empezamos por ejemplo para los que piensan que Cristiano es mejor que cada vez son menos. Cristiano solo le ganaría en tener una Champions más y más goles que Messi. Y veremos al final de sus carreras que a lo mejor incluso Messi supera en goles a Cristiano. Más balones de oro, más botas de oro, más trofeos y encima ahora un Mundial y Cristiano no. Bueno, pasamos ahora a Maradona y creo que Messi le superaría sin ninguna duda porque realmente lo que a algunos les hace decir que Maradona es mejor que Messi es por lo del Mundial 86 porque aparece más en momentos importantes, por lo que hizo en el Nápoles pero es que ya lo del Mundial se le quedaría atrás porque Messi hubiese ganado también una final del Mundial y hubiese perdido otra como Diego Armando Maradona. Es decir, a nivel de selección casi que hubiese igualado a Maradona y ya es que en clubes Messi le supera por muchísimo. Y pasamos al Rey Pelé que realmente sí, en Mundial le seguiría ganando a Messi pero no es lo mismo ganar un Mundial con Argentina que ganarlo con Brasil y rodeado de estrellas realmente. Entonces, considero que ya Messi le ha superado a Pelé pero es que esto reafirmaría aún más que el mejor que Pelé. Y en Balones de Oro la FIFA dice que Pelé tendría 7 pero es que si Messi gana este Mundial y lo que resta de temporada no hace un desastre se va a venir el octavo Balón de Oro de Messi y hasta en eso superaría a Pelé. Por lo que sí, yo no tengo ninguna duda que sería un fact que Messi es el mejor jugador de toda la historia.